Y estamos en contacto telefónico con Facundo Vidal, autor de De Globizones, Brujas, Pomberos y Aparecidos. Muchísimas gracias, Facundo, por este contacto telefónico. Tamara Ormeño te habla para CNC Noticias. ¿Qué tal, Tamara? Buenas noches, buenas tardes. No sé cómo... Tarde noche acá. Acá estoy en posadas. Sí. Bien, con vos hay una particularidad porque también hace un tiempo tuvimos el gusto de poder entrevistar a tu hermano. La autor de Vidal, Tripo Dibujitos, la verdad, un gran... Sí, sí, a los Vidal nos gusta hacer cosas, cosas que quizás no tienen mucho que ver con estos trabajos, o capaz que sí un poco, pero nos gusta mostrar un poco lo que hacemos y por ahí a veces tenemos suerte de que hay gente a la que también le gusta, entonces es una doble felicidad, una doble alegría. Sí, y sobre todo porque abarcan temas que no han sido muy abordados o que por ahí son abordados desde otra óptica, como por ejemplo este libro que estás editando que trata sobre todo de historias de terror, me imagino. Claro, hay historias de terror, hay historias que tienen más que ver con un poco con la infancia, un poco con la nostalgia también, con estas ideas, esta idea de una abuela contando una historia que le pasó hace 30 años y que ahora se hace conocida por un libro, la historia, y tiene que ver un poco con eso. Hay mucha nostalgia en personas que cuentan las historias, hay historias de barrios y acá de posadas que ya no existen, que el progreso les pasó por arriba y ahora es otro lugar. Hay historias del interior de Misiones que tienen que ver con lugares que en una época eran inhóspitos, y bueno, la gente se contaba historias y estaba esa tradición oral que ahora, gracias al progreso o a la comunicación masiva, se pierde un poco la capacidad y las ganas de escuchar una historia de un abuelo de hace un montón de años y yo trato de hacer ese recupero de literatura oral, que yo le llamo de esa manera patrimonio. Igual, lo que es Misiones tiene esta virtud, diría yo, que al haber recibido y al tener tantas culturas dentro de la misma región, se da esta mezcla, esta mixtura, ¿no?, entre los diferentes relatos. Sí. Y a la vez vos tenés dentro de esa misma mixtura, porque según tu biografía naciste en Córdoba, viviste un tiempo acá en La Rioja, que también estamos plagados de historias y de apariciones, y estás viviendo ahora en Misiones, que también es un lugar muy rico en este tipo de relatos. Sí, a mí me pasó eso, tuve la suerte de poder vivir en muchos lugares, y de cada lugar ir mamando diferentes tipos de historias, culturas, tradiciones, y la verdad que me encanta, me encanta, y tengo pensado en el futuro hacer un libro que tenga que ver más con lo que es el norte argentino, dígase La Rioja, un poco de Córdoba, y un poco de Santiago del Estero, Salta, Tucumán, que tenga que ver con lo que son las historias de las Salamancas, que ahí en Famatí, cerca de donde están ustedes, hay una muy conocida. Claro, sí, y bueno, tengo esa idea de en un futuro poder hacerla sobre Salamancas también. Así que bueno, ojalá que se pueda. Ojalá que sí. Dentro de este libro que estás publicando, ¿cuál dirías que es tu historia preferida o aquella a la que le dedicaste más tiempo? Hay una historia que en un momento se convirtió como en una... Yo conseguí, hablando y casi de casualidad, con una parte de un rompecabezas. Te la cuento brevemente, es una historia sobre un conserje de un edificio que queda en un barrio que queda acá en Posadas, que se llama Villa Sarita. El conserje vivía, viste que hay muchos conserjes que transitan y viven en el edificio, y la hija del conserje se encontraba con un señor, un señor calvo, gordo, que pasaba por las noches y ella lo veía. Y bueno, después hablando con gente, fuimos a ver una vez un terreno en otro lugar y hablando con el dueño de ese terreno, nos dijo que él de chico había vivido en Villa Sarita y que su padre era muy conocido por ser el plomero de Villa Sarita. Y cuando nos dijo la dirección del lugar donde vivía, coincidía exactamente con donde se construyó después, mucho después, el edificio donde vive este conserje, y cuando me lo describió, como era el tipo, era como que coincidían los rasgos de este plomero con este señor que se aparecía ahí. Con estas imágenes que se aparecían, esta aparición, este espanto, también le dicen. Y bueno, eso fue como una especie de rompecabezas porque estuve mucho tiempo, me estuvo dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo, e incluso lo conté, las historias salen de un programa de radio que yo hacía acá en Posadas, que se llamó La noche del pombero, que después por una cuestión de tiempo lo dejamos de hacer, pero me seguían llegando un montón de historias y había que, yo quería hacer algo, quería publicarlas, no quería que se quedasen ahí en la nada, y bueno, tuve la suerte de que la gente se copó y, bueno, hubo una respuesta positiva en cuanto a la llegada. Pero vienen de ahí, de la noche del bombero, salen muchas historias. De ese programa de radio. ¿Y cómo podríamos hacer, por ejemplo, si desde acá, desde La Rioja, que hiciéramos conseguir este libro o tener algo relacionado con él? Pueden escribir, me pueden buscar en la fanpage, que se llama La noche del pombero, que aunque no siga saliendo el programa de radio, igual subo historias todo el tiempo. La noche del pombero se llama, o escribir al mail, lanochedelpombero.gmail.com, ese es el mail, y bueno, ahí vamos a arreglar cómo se puede conseguir para realizar el envío y que les llegue en tiempo y forma. Como puede llegar hasta acá. Y de acá, de La Rioja, ¿te acordás también alguna historia así, de apariciones o de terror que te haya marcado en tu infancia? A mí me pasó que yo me crié, cuando tenía cinco años, iba a Jardín de Infantes en un pueblo en el departamento Famatina, que se llama Pituy del Pueblo. Y a los cinco años fue como que entre compañeritos había un momento del jardín en que un compañero comentó que un tío suyo había peleado con el diablo, una cosa así, o había peleado con el miquilo, una cosa así era la historia. Y a mí me sorprendió mucho porque yo no sabía muy bien quién era el miquilo. Y ahí empecé como a averiguar un poco y era como que en todo momento tratábamos de juntarnos con compañeros y cada uno contaba una historia. Y creo que esa fue la primera vez que escuché historias. Después algo que me daba mucho miedo era cuando estaba en la entrada a Famatina que había, no sé si sigue estando, era como una casita que había como de control policial cuando cruzabas el río Capayán. Mi viejo decía que esa era la casita del lobisón, y cuando volvíamos de Chilecito yendo para Pituy pasábamos por ahí. A mí me daba un miedo de que saliera algo, que se cruzase algo. Ese fue uno de los primeros terrores de la infancia que tuve. Después hubo historias de brujas, había bastante. Después en Chilecito, historias sobre el miquilo, bueno, también había un montón. Y una vez fuimos con un amigo de Curiosos a ver lo que era la Salamanca que queda ahí en Chilecito bajando por la cuesta de San Miguel. Hay una parte que desemboca el agua y forma como una cueva. Y bajamos con un amigo ahí a ver qué había, y lo que me acuerdo así vagamente vimos como restos de un ritual. Y eso a mí me estuvo persiguiendo bastante en la cabeza esa historia de que, bueno, que haya personas que iban a hacer rituales y cosas ahí en esa cueva de la Salamanca. Que tampoco sé si seguirá funcionando como tal o si seguirá llegando gente. Pero Chilecito y Famatina es muy rico en historias así, y eso me dan ganas de seguir buscando más. Estaría buenísimo porque, bueno, hace unas semanas tuvimos que dejar la columna, pero hacíamos una columna de literatura, junto a Gonzalo de Ágora, Tienda Libros, que le mandamos un beso, donde hablábamos que hay muy poca literatura riojana sobre estos mitos. O sea, hay poca literatura de terror o de ciencia ficción. Hay un Vidal también, que no es pariente suyo, Saúl Vidal, quien es creo que el único que publicó un libro acerca de ciencia ficción, pero no específicamente de terror. Y el libro de él también se sitúa en Famatina. Pero lo que es literatura de terror así editada en un libro y de pluma de autor en La Rioja, hay poco y nada. Hay que conversar con la gente que está hace mucho viviendo hoy antes de que se basan para siempre. Eso es lo que a mí me gusta proponer siempre. Creo que ellos tienen muchas historias para contar y antes de que se basan para siempre hay que guardarlas. Aunque sea en un grabador e irlas pasando, irlas transcribiendo, irlas para... También para hacer un poco un ejercicio de... Recién vos me decías que hay muy pocos autores, y también hay muy poca gente que tiene ganas de leer o qué sé yo. Lo que está bueno es por ahí proponer un ejercicio... Yo no digo que las historias sean 100% reales, son percepciones de personas que han confiado en mí y me han contado historias. Yo no les pido a la gente que crea 100% lo que está escrito ahí, sino que lo que propongo es un ejercicio de la imaginación, un ejercicio de la lectura, la idea de desconectarnos un poco del mundo y pensar que estamos en un fogón con un cielo estrellado contando historias entre nosotros. Eso es lo que más me gusta. La idea de desconectar al hombre eléctrico un poco de toda la bronca, de todas las frustraciones. Bueno, le toca vivir a la gente diariamente. Esa es mi propuesta. Y eso lo logra uno... Lo logra la ciencia ficción, lo logra... Bueno, la literatura en general ha salvado... Te ha salvado de momentos de soledad, te ha salvado un montón de momentos. Me parece que eso es lo que trato de proponer también con estas historias. ¿Y qué es la magia también que nos propone de alguna manera el arte cuando se une con nuestras propias tradiciones y con estos géneros que son muy entrañables también? Sí, sí. Uno tiene la posibilidad de juntarse con un libro y que haya una interioridad. Y lo bueno es que también lo podés compartir con tus amigos, con gente. Ahora se arman grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Mi temor es que quede ahí nomás, que quede solamente en comentarios, me gustas y punto. A mí me gustaría que la gente se juntara a debatir, a contar, a decir lo que piensan. Por eso es que también me gustaría hacer muchas presentaciones del libro, para ver cómo es la llegada, para juntarme con la gente, a ver qué les parece. Y no quedarme solamente en publicar historias en las redes. Que está bueno, está buenísimo. Pero prefiero el contacto humano, hablar cara a cara y charlar, y bueno, intercambiar ideas y que también me cuenten historias que tienen ganas de contarme en persona. Porque a veces sentarte en la compueta, escribir algo que te pasó, puede llegar a ser tedioso. Entonces por ahí está bueno el cara a cara. Exactamente. Bueno, te esperamos cuando vengas por La Rioja a recolectar, a recuperar todas nuestras historias. Te esperamos acá en el estudio y vemos si te ayudamos a lanzar la presentación. Voy a llegarme, tengo muchas ganas de ir a visitar a mi familia allá. Así que, bueno, les agradezco un montón a vos, Tamara. Y bueno, que sigan haciendo radio y sigan proponiendo cosas. Propongan cosas todo el tiempo, eso está bueno. Te pido, por favor, que nos repitas las vías de contacto para todos los curiosos que hayan escuchado y quieran ver de qué se trata este libro, de qué se tratan tus propuestas o cómo lo pueden conseguir. Me pueden buscar en la fanpage La Noche del Pombero o si no, escribirme a lanochedelpombero.com o si no, ubicarme a mí como usuario también de La Noche del Pombero en Facebook. Bien. Muchísimas gracias, Facundo, por esta entrevista. No, muchísimas gracias a vos, que tengan excelente noche. Hasta pronto. Estuvimos en comunicación telefónica desde Misiones con Facundo Vidal, autor de Lobisones, Brujas, Pomeros y Aprecios. Esta recopilación de historias de Misiones basadas en relatos reales, esta idea que tuvo Facundo de recopilarlas a través de su programa de radio y hacerlas libros. Facundo, que también es hermano de Lautaro Vidal, de Tripo Dibujitos, que los invito a seguirlo en YouTube y le agradezco muchísimo por el contacto con su hermano. Así que está muy buena también esta propuesta de empezar a recuperar un poco nuestras historias, nuestro folclore y sobre todo en estos géneros que son tan poco abordados como es el género del terror. 19 horas 50 minutos en todo el territorio nacional y estás escuchando CNC Noticias hasta la hora 21.